Soy Blanca Brambila, soy gerente de Sustentabilidad y Responsabilidad Social en Heineken, México y estoy encantada de poderles platicar en este ya 2020 cómo vamos con nuestras metas de sustentabilidad de la estrategia Brindando al Mundo Mejor. Heineken desde el 2012 anunció bajo su estrategia Brindando al Mundo Mejor que se enfoca en seis pilares, tres ambientales y tres sociales, pues muchos compromisos en los que hemos venido trabajando en los últimos años, todos alineados con los compromisos de desarrollo sostenible de la ONU y pues ahorita estamos encantados de en este año 2020 poderles ir platicando cómo vamos en cada uno, cuáles son nuestros resultados. Empezando por agua que es de nuestros pilares fundamentales porque más del 95% de las cervezas es agua y por lo tanto para nosotros la protección de este vital líquido es fundamental. Anunciamos desde el 2012 varias metas. La primera, cómo hacemos para ser los más eficientes en el uso del agua. Y pues ahí lo que les puedo decir es que estamos a nada de llegar. Nuestra meta en México es llegar a los 3.5 litros de agua por cada litro de cerveza producido. 2018 lo cerramos con 2.6, estamos esperando los resultados de 2019, pero estamos todos convencidos de que vamos a llegar a ese 2.5 que es la meta más ambiciosa en México y en el mundo en tema de uso de agua para la producción de cerveza. Somos la referencia a nivel internacional y eso nos llena de mucho orgullo y compromiso, obviamente para seguir empujando la eficiencia de nuestras operaciones. La pregunta siempre es cómo lo hemos logrado, cómo hacemos que estos equipos, nuestros equipos en 7 cervecerías en México usen cada vez menos agua cuando la referencia y el estándar es que la cerveza se produce con 3.5, 4 litros de agua en el mundo. Cómo nosotros estamos llegando a los 2.5 y en Meoki, que es nuestra cervecería más sustentable, circular y verde, a 2 litros de agua por cada litro de cerveza producido. Las respuestas son muchas, pero las menos rimbombantes y las que yo creo que son las más importantes son principalmente haciendo dos cosas. La primera, colaborando, compartiendo mejores prácticas, entendiendo que tenemos expertos en este país que año tras año han ido empujando por la necesidad de su región, cómo hacemos para utilizar menos agua y empiezan a aplicar procesos, a cambiar equipos, a colaborar y compartir estos aprendizajes que han tenido año con año y luego se hace una expansión horizontal a todas las cervecerías del país para que todas repliquen y más que competir entre nosotros, compartamos esos conocimientos para que otros los puedan aplicar. El segundo, y es cuando ya llegamos a, o que ya aplicamos todas estas mejores prácticas que tenemos y que de hecho estamos incluso exportando a otros países del mundo, pues es invertir en nuevas tecnologías. La realidad es que en México y en el mundo la innovación, sobre todo en temas sostenibles, pues es cada vez mayor. Y entonces aquí el compromiso de la compañía de seguir invirtiendo en estas tecnologías, aplicarlas a nuestras cervecerías, diseñar cervecerías completas como fue Meoki, desde un inicio con la mejor tecnología, aquellas que utilizan y que rehusan agua y que una vez que sale del proceso y se trata puede regresar a limpiar equipos, etc. Esas son las cosas que estamos aplicando en nuestros procesos para asegurarnos, como les digo, que seamos el número uno en temas de uso de agua para la producción de cerveza y eso pues nos llena de orgullo. El segundo compromiso dentro de este pilar de protección del agua es algo que nosotros llamamos balanceo y esto lo que significa es que en las zonas que están en estrés hídrico, en donde nosotros tenemos una planta, que en México son Monterrey, Guadalajara, Toluca y Tecate, ahí no nada más nos vamos a convertir o nos estamos convirtiendo en el más eficiente usuario para la producción de cerveza, sino que adicional vamos a regresar el 100% del agua que utilizamos y que se va en el producto, porque como les digo, el 95% de la cerveza es agua. ¿Cómo lo hacemos? Depende de la zona, porque cada zona de este país es distinta. En Monterrey tenemos desde el 2015 un compromiso y hemos venido trabajando para reforestar 1.300 hectáreas, regresando 1.1 millones de metros cúbicos de agua al año, lo que es equivalente a toda la producción de cerveza de la cervecería Monterrey. Eso lo logramos desde el 2018. Ahorita estamos cerrando este año con un convenio de colaboración con CONAFOR, en donde ratificamos nuestro compromiso para seguir conservando esta cuenca y vamos a extender nuestros compromisos para las metas que vamos a anunciar para 2030. Pero por lo pronto somos ya neutrales en el uso del agua en Monterrey. Lo mismo en Tecate, con un proyecto que estamos trabajando para recuperar el delta del río Colorado con la organización Restauremos el Colorado. Es una ONG que trabaja en el estado de Baja California, en varias de las ciudades, y que está ayudando a regresar a este ecosistema que se perdió en algún momento, agua al delta. Ahí estamos trabajando nosotros con ellos y a través de este proyecto también Tecate, que es de nuestras cerveceras más eficientes en el mundo, pues también ya puede hacer el claim de que es neutral en el uso del agua. Seguimos trabajando para Toluca y Guadalajara, que son las otras dos cervecerías, este año a través de varios proyectos, uno de reforestación en los estados de Guanajuato y Querétaro, otro de pozos de infiltración dentro de nuestras mismas cuencas que recuperan el agua de lluvia cada vez que llueve en estas regiones y la infiltran a los mantos fiáticos. Y por último, un proyecto muy grande que estamos haciendo en colaboración con el Centro de Investigación del Maíz y el Trigo, el CIMIT, para enseñar a agricultores de nuestra cadena de valor prácticas de agricultura sostenible o agricultura de conservación, para que a través de estas prácticas puedan ellos incrementar su productividad, pero sobre todo para nosotros y para ellos también mantener los ecosistemas en los que operan, reducir su consumo de agua, reducir su uso de fertilizantes, por lo tanto reducir las emisiones que generan en su producción de cultivos, no solo de la cebada, sino de otros cultivos que rotan con la cebada durante el año. Y así es como vamos a lograr esta meta. Por último, dentro de Protección del Agua tenemos un compromiso, igual desde el 2015 en colaboración con autoridades de este país, como lo son Protección Civil o organizaciones como la Cruz Roja, en donde estamos comprometidos para entregar agua enlatada a comunidades vulnerables que después de desastres naturales, que en este país son muy comunes, terremotos, incendios, sabemos, todos huracanes. Bueno, pues las comunidades vulnerables que se quedan sin agua y sin el acceso a este líquido, nosotros somos los primeros en parar nuestra operación y ayudar a quienes lo más lo necesitan, porque es nuestro compromiso, como les decimos, proteger el agua y asegurar que todos, porque este es un bien de todos, asegurar que pues hay acceso, ¿no? Entonces, eso es en agua. Pasando a nuestro segundo pilar ambiental, que es la reducción de emisiones de CO2, bueno, ahí tenemos mucho trabajo hecho desde hace muchos años. Nuestro enfoque ha sido en cinco pilares y desde el 2015 uno transversal. El primero es cómo reducimos nuestras emisiones en producción, esto es dentro de nuestras cervecerías. Entonces, la meta ahí era reducir el 40% de nuestras emisiones y eso lo logramos desde el 2018, principalmente con estrategias de energía renovable. Tenemos una meta complementaria que es dos terceras partes o el 66% de nuestra energía eléctrica. Tiene que provenir de fuentes renovables, principalmente eólica, pero también solar y otras que se están generando en el país. Y eso lo que está haciendo es que cervecerías como Meoki o cervecerías como Navajoa están operando ya el 100% con energía renovable e incluso estamos llegando a nuestros centros de distribución y a nuestras propias tiendas CICS, en donde ya más de 3.000 tiendas están conectadas a la red que está utilizando solo energía verde para su supervivencia.